Bienvenidos a la carrera de patos, donde los patitos tienen un uniforme realista para que pongan sus propias cosas para hacerlo. Así que si algún patito choca a su enemigo, se cambia de posición para atrás. Así que empieza la carrera. ¡Suscríbete al canal! x2 x6 x4 x8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!